Supliendo necesidades, mis hermanos. Aleluya, el tema de esta noche es la oración. Gloria a Dios, ¿cuándo se ve que el tema de esta noche es la oración? ¿Y cuándo saben que en la oración hay poder? ¿Y cuándo saben que en la oración rompe cadenas? ¿Y que en la oración tiene el poder de que el soldado esté durmiendo en la cárcel se habla? Gloria a Dios. Aleluya. Y es tan poderosa la oración, mis hermanos. Que hoy en este culto, con el simple hecho de ponerle ese nombre como tema, la presencia de Dios se ha movido de una manera extraordinaria. Con el simple hecho de bautizar el servicio de esta noche con el nombre de oración, la presencia de Dios se ha dejado sentir de una manera especial. Gloria a Dios. Aleluya. Y desde que comenzamos en los caminos del Señor, desde que somos niños, aleluya, en las escuelas bíblicas se nos enseña que lo hará es hablar con Dios. La oración, mis hermanos, es un diálogo, una conversación entre el Creador y la criatura. Gloria a Dios. Pero pasa algo y es que en una conversación, en un diálogo, obligatoriamente, profeta, tiene que haber dos personajes, dos protagonistas, un receptor y un emisor. Gloria a Dios. No puede haber una conversación entre una sola persona, porque dejaría de ser conversación y se convertiría en un monólogo. Para que haya una conversación, debe de haber alguien que escuche y alguien que hable. Alguien que pregunte y alguien que responda. Alguien que presente una queja y alguien que presente una solución. Gloria a Dios. No puede haber una conversación donde solamente uno habla, porque incluso cuando ves a una persona que está hablando solo, le decimos que está rojo. Porque es ilógico que una persona hable meramente por hablar, sin alguien que lo esté escuchando. Cuando pasa esto, esto se llama monólogo, no conversación. Y esto es lo que hacemos muchos cristianos en estos tiempos, es que no conversamos con Dios, sino que enfrentamos un monólogo de rodillas. Porque nos acreditamos y lo único que hacemos es pedir, Señor, dame esto, dame esto, lo otro, lo otro, me está pasando esto. Pero no nos prestamos a esperar la respuesta de parte de Dios. Entonces nos arrodillamos a hablar solos. Gloria a Dios. Y es un reto hablar de la oración en estos tiempos. Porque es algo que ha sido muy importante para nosotros como iglesia, a esa misma magnitud que escasea en el cuerpo de Dios. La oración es muy importante, pero también es que hace mucho en estos tiempos. Y muchas veces lo que hacemos es que hablamos de la oración, pero en base a lo que conocemos o lo que hemos aprendido de ella, pero no lo que hemos vivido en ella. Personas saben de la oración, muchas veces por la experiencia de otros, pero no por la experiencia que nosotros mismos hemos vivido en ella. Y esto, mis hermanos, es algo global. Yo no digo que usted que lo hace, yo digo que somos nosotros que lo hacemos. Nosotros, como iglesia, hemos perdido la esencia de la oración. Nosotros, como iglesia, le hemos prestado importancia a la oración. Porque la oración no es un momento para pedir. La oración es la evidencia de que hay una relación entre el Padre y el Hijo. Porque es una comunicación. El odio es hablar con Dios. Dios, si usted no habla con su Padre, entonces usted no merece herencia. Y por eso hay hijos que hoy en día tienen tanto fracasos. Porque ponen decisiones a la ligera y no van todos de su Padre a consultar sabiduría. Eso es lo que hace la oración, mis hermanos. Gloria a Dios. Y Jesús fue ejemplo de eso. Jesús fue ejemplo de una oración de calidad. Y se lo enseñó a sus discípulos. Incluso cuando Jesús estaba orando, gloria a Dios, allá en el monte. Gloria a Dios dice que él desciende a donde estaban sus discípulos. Gloria a Dios, porque Jesús siempre buscaba una intimidad con el Padre. Porque a Jesús le interesaba mostrar a sus discípulos que él sí sabía orar. Él decía al discípulo que él decía aquí que yo tengo que hablar con mi Padre en el secreto. Porque como leímos en el tema, mi Padre que me escuche en el secreto es quien tiene la encomienda, la responsabilidad de exhibirme en el público. Y hay muchas personas que hoy oran en el público y por eso su exhibición se mantiene en el secreto. Porque estamos haciendo la cosa al revés. En vez de orar en el secreto para que Dios nos muestre en el público, queremos orar en el público y dejamos a Dios en el secreto. Gloria a Jesús. Y la oración necesita varios ingredientes, se puede decir. Una oración sin fe no es eficaz. Una oración sin obediencia no es eficaz. Una oración sin humildad no es eficaz. Una oración sin perdón no es eficaz. Por eso dice la palabra, Dios le dice a través de la palabra, dice, no le interesan tus oraciones y tus sacrificios. Si tú estás aquí en el altar y estás orando, pero tienes una vecina con tu hermano, para tu conversación. Arréndate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque para Dios es más importante la unidad en el pueblo que una hipocresía aquí en el altar. Porque la distancia entre sus hijos produce disgusto al Padre y esto pasa con Dios. Lo único es una unidad. Porque si nosotros le damos gloria a Dios para suplir necesidades. Y esto es lo que acabamos de leer. Porque dice la palabra que esta mujer sentía oprobio, gloria a Dios, de parte de su rival, felina. Gloria a Dios, la cual la irritaba todos los días, sin descanso.